Hola mis amigos, vamos a hacer un pequeño video acá, como nosotros instalamos el laminado de la manera que lo hacemos, bueno que yo lo hago, empiezo de la esquina de allá, con una pieza completa siempre me gusta, este laminado tiene dos lados, el laminado tiene dos lados, si ves este grande y este pequeño, igual a las orillas acá, el grande y el pequeño, te voy a dar un consejo, claro este video es para principiantes, no para profesionales, los profesionales ya no necesitan estos consejos pero si tu vas a empezar a ponerle laminado como un cuarto como este, entonces como lo debes de empezar para que te salga más fácil si tu empiezas de cualquier esquina, pero dejas este lado hacia la pared, te va a costar más cuando quieras insertar el otro cuando quieras insertar este, te va a costar más entonces de la manera que nosotros lo hacemos, buscamos este lado más ancho y lo dejamos hacia nosotros, hacia la parte de afuera este es el lado hembra, entonces dejamos el lado hembra hacia la parte de afuera y el lado hembra hacia la parte de afuera donde vamos a venir insertando la pieza que vamos a venir poniendo entonces ponemos esta pieza contra la pared lejos que está al frente de nosotros y este otro lado de acá, hacia la otra pared digamos, vamos a poner un ejemplo, que esta es la pared y esta es otra pared entonces empujamos estos dos lados hacia la pared y siempre te recomiendo que cuando vas a empezar pongas una cuña como esta de un cuarto de pulgada porque acá le vas a poner moldura, ya sea que arranques el molde y le vayas a poner molde completo hasta abajo o que le vayas a poner color round o el tube base para los que no saben que es el tube base, es una moldura parecida al molde de tres cuartos que va alrededor pero es este, media pulgada de un lado y tres cuartos de pulgada de alto esta moldura usualmente se pone así, de esta manera, lo más alto hacia arriba así, pero si te queda muy ancho el gap, la abertura la puedes poner del otro lado no hay ninguna regla que te diga que no lo puedes poner pero usualmente se mira más profesional así pero como te digo, si tú lo estás haciendo en tu casa o donde sea le puedes dar vuelta, para que cubra los espacios que están quedando ¿por qué le dejamos este espacio? porque este material es en 10 y con los cambios de temperatura tiende a expanderse entonces cuando está caliente se hincha entonces si tú no dejas estos espacios, porque ya después cuando ya terminamos todo esto nomás lo dejamos para fijar, ponemos allá y también acuñas acá y cuando ya terminas la línea hasta allá, también vas acuñando en las orillas de la misma manera ¿por qué? porque a veces cuando vas golpeando, insertando la otra pieza tiende a rebotar de aquel lado y si acá no tiene, no está bien amarrado, acuñado se te empieza a abrir de allá y no te das cuenta cuando vienes a regresar y llegas al lado de donde has empezado a veces ya tienes un espacio entre la pared y la pieza de tres cuartos ya no te lo cubre la moldura si no te fijas, puedes terminarlo así por eso es bien importante instalar esas cuñas para no permitir que se regresen ok bueno, esa es la manera de cómo nosotros preparamos todo y de la manera, si ven cómo va la escalera acá esta grada, acá no necesariamente tiene que ir exactito entonces lo que yo hago, una pieza de estas de 48 digamos que pongo la primera completa luego le corto a la siguiente unas 10 pulgadas esa sería la segunda, la tercera 20 pulgadas y la otra 30 y la otra ya queda le cortas vamos a decir 39, 40 y esta va a quedar como de 8, 9 pulgadas la última pieza ¿qué sería este ejemplo aquí? sería este ejemplo acá esta es una pieza completa a esta le corté a esta le corté como perdón, a esta esta es la pieza completa esta está cortada como unas 9 pulgadas esta como unas 8 pulgadas, 9 es igual esta también y hasta que llegas a la pieza pequeña cuando ya pones la pieza pequeña vuelve a empezar con otra pieza grande y ese es el parent que llevas así para allá y te va quedando como una gradita entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en mano? estos bloques me gustan mucho para mí son los que me trabajan mejor este bloque un martillo claro que tienes que tener una sierra un chapso un serrucho o una table pero si no tienes puedes hacerlo con un serrucho para cortar las piezas de la orilla también necesitas una barra de estas esta la usamos a la orilla cuando llegamos allá y necesitamos otra barra no la hemos traído ahorita todavía está en el otro lado que es para jalar las piezas de la orilla entonces nosotros lo corremos así en escalera ¿cómo lo hacemos? prepara todo tu material acá dejando este lado que es el lado hembra que va a ir insertado acá y lo empiezas a poner de esta manera lo agarras con tus dos manos te pones al contrario de lo que ya vienes haciendo lo agarras así y lo resbalas mira para que entre lo pones ahí te puedes dar suavecito así y ya cae o con la ayuda del bloque un martillito lo hace así yo siempre lo pongo así y lo voy dejando esas líneas así y voy poniendo toda la línea así asegúrate de que no haya basura ni nada abajo de esta manera vas jalando tu madera y te va a caer con muy chajos ups aquí me le dieron vuelta la madera siempre si pones tu madera de este lado te va a salir más fácil porque solo lo vas jalando y lo vas conectando miren nomás le pegas un par de los peces y ahí entra solito nomás haces esto porque haga camino se mete solito y ya y ahí solo me necesita dos, tres golpecitos y solito entra si ves como se pone solita las piezas aquí me lo que me va a entrar esto vamos a hacer que cortarle y voy a cortar esto así y ahora que hago si ven tengo toda esta línea que está así si estuviera más larga la hago todo hasta allá y ahora que hago agarro mi bloque lo coloco aquí mira esto esto del bloque que entre aquí no lo pongas hasta abajo aquí en este no porque lo vas a quebrar ponlo en la parte de arriba lo pones de esta manera lo apoyas y le pegas no necesita pegarle duro suave le pegas así ok ahora te vamos a a poner la cámara en aquel lado como como cierra si ves y ahí nos vamos ok ahí estamos listos si ves se cerró toda la línea porque lo hago yo de esta manera porque si lo viene una es más rápido y la misma tabla te ayuda porque si yo lo hago metiéndolo de esta manera haciéndolo tabla a veces tengo que venir haciendo esto mira y yo estoy aquí a veces se me levanta aquí entonces tengo que hacer esto ven para poderle pegar pero si yo pongo todas las piezas primero no necesito estarlo deteniendo porque la misma la misma la siguiente pieza si ves ahora no tengo que ponerle pie aquí porque porque esta pieza lo voy a poner en su lugar ves esta pieza ya lo bajó a la hora de ensamblarlo a la hora de ensamblarlo ya no lo tengo que estar presionando porque ya está este ya está en línea con el otro eso para que ensamble de revés ya no tengo que hacer nada simplemente tengo que empujarlo con el bloque y el martillo de la punta contraria para que pueda llegar perfectamente y cerrar y siempre cuando estás golpeando no golpearlo demasiado porque lo puedes reventar son nomás lo suficiente para que cierren bien las cizas y de esa manera te quiero un terminado bonito y el laminado no se te abra ni se te dañe porque si no le haces el empate bien en el futuro si te va a empezar a abrir y si lo le pega demasiado lo puedes dañar de aquí o de allá lo llevas así lo llevas así lo llevas así lo llevas así y mira en el último asegúrate de que este plano le presionas acá y ya le golpeas acá y ahí está todo cerrado bueno muchachos espero les ayude este video para los que lo quieren hacer en su casa ayudarle a alguien o si quieren empezarlo como una profesión instalar laminado es muy simple ok muchachos dime tú como lo haces déjalo en la caja de comentarios o si te ayudó el video también dime de qué país me estás mirando saludos y espero que tengan un feliz día que Dios los bendiga y si no te has suscrito al canal por favor hazlo y no se te olvide activar la campanita también puedes compartir este video y me puedes seguir en facebook como arroba hazlo tu mismo como un prof instagram arroba hazlo tu mismo como un prof saludos muchachos que Dios los bendiga y 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